Este, bueno, yo me llevo como primera los signos vitales del negocio, que creo que tienes mucha razón en eso, a veces no nada más es que tengas bien el escenario o que tengas a la gente buena, tiene que ser la combinación de la gente, los recursos humanos, los procesos, los productos y el escenario, y si mantienes todos esos como que sanos, pues el negocio debe de florecer, por así decirlo. El segundo que me llevo son otros miles de puestos, que todos vimos que es algo súper complicado de hacer y creo que es algo que no es complicado si no es tardado, pero es muy importante y creo que del perfil de puesto, de ahí nace lo que todos concuerdan de reproducirse, si no tienes tu perfil de puesto no te puedes reproducir, porque si se te va ese, tienes que tener el perfil para decirle que tiene que hacer, entonces de ahí nace todo. Y el tercero, para mí también muy importante lo que comentabas de procedimientos, valores, reglamento y políticas, que creo que luego por eso puedes tener problemas de, es que tú nunca me dijiste que hiciera esto, así, entonces si tenemos todo bien escrito, pues yo me llevo eso, mucha tarea para hacer todo un súper, una biblia de mis valores, reglamentos, políticas y procedimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!